A nosotros es un honor que ustedes estén allí hoy. Cuestiones de agenda me impidieron estar, pero no quise dejar de mandarles un mensaje. Primero para agradecerles, agradecerles porque trabajo en equipo con todo el sector que está involucrado en esta industria del turismo. Ha hecho posible que la Argentina sea el destino hoy más elegido de Sudamérica y la provincia de Buenos Aires la más elegida por los argentinos. Y queremos que esto siga creciendo. Por eso es que hemos trabajado tanto para cada temporada, con las playas públicas, con una política de descuentos muy agresiva desde el Banco Público, el Banco de la Provincia, con el turismo gratuito para adultos mayores que sostenemos a lo largo de todo el año para nuestros jubilados, con todas las iniciativas que hemos llevado adelante para sostener este turismo que queremos que crezca. La vuelta del tren a Mar del Plata también es una muestra de eso y también que cada año va reduciendo su tiempo. Las reformas que está atravesando el aeropuerto de Mar del Plata con la incorporación de líneas low cost, que hace que mucha más gente viaje por primera vez, la conexión directa a provincias como Córdoba o Tucumán. Bueno, toda esta política de desarrollo de estos tres años es la que hoy muestra resultados. Y quiero pedirles que sigamos trabajando en conjunto. El trabajo de las agencias es clave en este sentido. Estar juntos y promover nuestra provincia, no solo la ciudad de Mar del Plata, sino todos los destinos de nuestra costa. Tenemos campo, tenemos sierras, tenemos termas. Somos una provincia con muchísimos destinos. Somos una provincia para escapadas cortas. Por eso también estamos formando parte del programa de feria de escapadas del Gobierno Nacional. Así que vamos a seguir impulsando el turismo porque hoy el turismo en el mundo, en nuestro país y en la provincia de Buenos Aires es fuente de inagotable trabajo. Y queremos eso, mucho más trabajo y de calidad para los bonaerenses. Así que gracias por acompañarnos en este...